Un cuarto elaborado de madera ubicado en la segunda calle 3-28 de la zona 3 Cantón, el Mosquito de San Pedro Sagatepeques, que era alquilado por una pareja originarios del municipio de Comitancillo, se incendió. Supuestamente el incendio fue ocasionado por los mismos arrendatarios, ya que se encontraban cocinando pero al parecer los dos tienen problemas alcohólicos. El propietario del inmueble, identificado como Ovidio Obdulio Joachín López, al enterarse de lo sucedido se constituyó al lugar de los hechos. Gracias a la intervención de los vecinos y comerciantes, ayudaron para poder sofocar las llamas, ya que amenazaban con incendiar otros locales elaborados de madera. Es lamentable que se dan estas cosas, sin embargo yo creo que no podemos agregar nada más, lo que sabemos es que supuestamente, posiblemente dejaron encendida una estufa, que había personas ahí, no sé si cocinando. Otras versiones que hay es que tal vez por el calor y la lámina pudo haber sido un circuito, en realidad no se sabe, pero gracias a Dios no hay pérdidas humanas. Sabemos que cuesta ganar los centavos, pero lo que se perdió hoy, pienso yo que se va a reponer, no hubieron pérdidas humanas y gracias a Dios los vecinos apoyaron también. Hoy precisamente es un día comercial acá en la terminal y mucha gente estuvo apoyando, gracias a ellos estuvieron apoyando y ahí estuvimos controlando el juego, ya cuando llegaron los bomberos ya estaba más que controlado. Bomberos municipales y bomberos voluntarios se constituyeron al lugar, pero debido a que hoy jueves es día de plaza, las diferentes unidades no pudieron ingresar, optando así entrar por un callejón para luego conducir las mangueras por un sembradillo de milpa. Se nos había informado que esta vivienda, pues lo que es el segundo nivel ya estaba en llamas y precisamente pues pudimos entrar acá lo que es este acceso, un callejón en cuanto a lo que es la vivienda, debido pues a las transacciones comerciales que se dan acá en San Pedro. Por ser un día jueves pues se nos costó de alguna manera un tanto difícil poder ingresar, pero gracias a la colaboración de un vecino que nos pudo ubicar lo que es un cajón y poder llegar acá a lo que son unos 50 a 75 metros para poder llegar aquí y controlar el incendio en un lugar un tanto ya distante. No tenemos conocimiento todavía acerca de qué fue o cómo fue provocado el incendio. Nosotros utilizamos 850 galones de agua, que las personas más que todo tengan mucho cuidado con lo que es este juego, que no dejan leña cerca de ahí del juego, porque eso a veces provoca los incendios. En el cuarto incendiado se presumía que había una persona calcinada, pero al hacer el monitoreo por parte de elementos de cuerpos de socorro, se estableció que era falso. Imágenes de David Orozco, Vilmer Fuentes, reporta para 4 News, Josué Herdeano.